Vamos a realizar la disección de un pez teleosteo. Para ello hemos escogido la trucha. Los materiales utilizados en esta práctica son pinzas, punzón, tijeras y bisturí. Las truchas tienen dos partes, cabeza y tronco. En el tronco podemos observar la aleta osal, la aleta caudal, la aleta anal, la aleta abdominal y las aletas pectorales. Y en la cabeza se pueden observar el ovérculo, la boca, los ojos y los orificios nasales. Ahora vamos a estudiar algunas escamas al microscopio. Comenzamos con la primera operación. Aquí tenemos los riñones, la vejina datatoria, el hígado, el corazón, el aparato excretor y la papila anal. Hemos comenzado con la segunda operación. Sustraemos el hígado y posteriormente el corazón. Aquí tenemos el aparato excretor y el sistema digestivo. Por otro lado, podemos observar las branquias. Nos disponemos a reventar la vejina datatoria. Proseguimos el estudio del hígado de los hígado de los hígado de los hígado de los hígado. Retiramos las branquias de la cabeza. Aquí tenemos todos los órganos en la bandeja. El corazón, el corazón, el hígado, los riñones, los sesos, la vejina datatoria, el ojo y el cristalino, el aparato excretor, el aparato digestivo y por último las branquias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!